Realmente buscamos ser el motor de todos esos cantantes Pero no me digas que tú vas a salir hablando así Nadie nos va a entender Pero entonces Yandel, ¿cómo quieres que lo diga? Algo así, más o menos como mexicano, ya tú sabes Que no sé No importa cómo lo diga, porque la música no tiene fronteras Y venimos dispuestos a encontrar la voz México W con Yandel Gran inicio, domingo 8 de septiembre